Música Acabas de terminar de hacer Shakespeare y ya estás ensayando otra obra La verdad muy contento, fue una experiencia única Yo nunca había hecho Shakespeare Creo que me tocó uno de los mejores personajes Entre todas sus obras Bruto Bueno, en una obra, en una historia como la de Julio César De conspiradores y derrocamiento de poderes Y conspiraciones En un año muy particular para nosotros también La verdad que me gustó mucho, mucho, mucho Haber entrado por esa ventana al mundo Shakespeare ¿La obra nueva? Yo hace un tiempo produje y actué el Montaplante Me acuerdo En el 2012 Y fue la primera incursión que tuve como productor y actor Y esta es la segunda incursión Junto a Jorge Vitti, que es el director Que ahora está dirigiendo Los Caminos de Federico Estamos coproduciendo En la soledad de los Campos de Algodón Es una obra de Bernard Coltés Es una obra que dirigió Alfredo Alcón Hace, creo que, 10 o 20 años Son dos personajes Es un dealer y un cliente El otro actor es Esteban Pérez ¿Acaso es productor de nuevo? Sí, sí, de hecho, ahora vamos a viajar a España A terminar de adquirir los derechos Y sí, acá es mi segunda incursión Como productor, como coproductor y como actor Lo de productor, sinceramente Es por una cuestión de movilidad mía De inquietud De investigación, de exploración Es por eso Por adquirir materiales y textos que me conmuevan Yo para mí, no soy productor Sino que Conozco un material Y quiero contarlo Y si para eso tengo que producirlo Y formar un grupo de trabajo Eso me gusta Me gusta formar un grupo de trabajo Más que producir y demás Es una cuestión meramente artística Y cada vez más Creo en la autogestión Es mi Hoy por hoy Es mi motivación Es lo que me hace Leer Es lo que me hace Indagar, buscar Es lo que me moviliza Creo que nunca voy a dejar de autogestionarme O autogestionar espectáculos En los cuales no participe Como ladrilleros Ladrilleros Estoy asociado con Fernando Musa Que es un director, productor Es una novela de Selva Almada Que la queremos llevar al cine Es la historia de dos familias Como si fueran Montesco y Capuleto Es una historia de amor En sus diferentes formas ¿Cuánto importa cuando evaluas estas historias Imaginar que van a ser rentables? Económicamente habla Vendría a ser un tercer paso Yo cuando pienso en un proyecto O cuando pienso en una historia El segundo o tercer paso Es lo rentable Por eso no tengo mentalidad de productor Porque eso Bueno, creo que piensan de otra manera Chao 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 ¡Gracias!